Buena gente, ¿cómo están? Somos Sin Rótulo Radio, un nuevo miércoles acá por Frecuencia 106, la música habla por vos. Estamos con Javier Arwati. ¿Cómo estás Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer saludarlo en esta noche fresca, pero no tanto. Y tenemos también a nuestro operador, el primer día de nuestro operador Dani. Hola, estoy aprendiendo, espero que tengan un segundo día. Esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, ¿ayer fue el día de rock o antes de ayer Javi? El lunes, exactamente. El lunes fue el día de rock, por eso nuestra intro era con Baba Aureli de The Who, con unas hermosas palabras. ¿No? ¿Me salió bien? Sí, sí, nos emocionamos todos acá realmente, en dos o tres ocasiones, casi al borde de la lágrima. Sin ensayo, ¿eh? No, no, obviamente. Salió de una, salió de una. Tenemos un montón de cosas para hoy, Javier. Uf, tantas que no van a entrar en el programa, ¿eh? Tengo el baúl acá en el cuarto piso. Perdón por llegar tarde, pero bueno, estábamos esperando que los chicos de Backup desocupen el lugar para poder salir al aire y preparar todo. Está bueno, está bien. 21 a 30, lindo horario de sin rótulo. Además, usted siempre dice que no tiene rótulo, bueno, no se sabe cuándo arranca el programa, está bueno. Sigue innovando usted. La puntualidad es una ladrona del tiempo. Bueno, hoy se vino José Narosky, ¿qué tal, eh? Un cafecito, por favor. Está bien. El tema que escuchamos en la apertura era de The Who, como bien dije, Bavo Orrelli, que es el tema de, me dijiste, CSI Miami. CSI Miami, no. Nueva York. Nueva York. Justamente, yo me encanta CSI y conté una anécdota fuera del aire que Javier me dijo cortar al aire. Digamos que es una serie de policial, porque a la gente que no conoce como yo. Ok. Es una serie policial de detectives criminalísticas, además, que van con el cosito a pasarle el polvito a las huellas digitales, con el luminol y esas cosas. ¿Usted lo quiere contar ahora? ¿O no? ¿Cuándo querés que lo cuente? No sé. ¿Quiere contarlo ahora? Es su vida privada. Lo voy a contar ahora, yo sé. Bueno, usted es tan fanático, lo vamos a llevar a la... Ok, ok, ok. Lo vamos a inducir, como decía tu Sam. Ok, ok. No abducir. Tan fanático de esa serie que usted se anotó en la carrera de criminalística, ¿verdad? Exactamente, de la policía bonaerense. Había sacado un cupo para criminalística. Ese mes salí a correr, estudié, de todo. Hice dieta, fui, probé. ¿Viste la película El Bonaerense? No. Sí, gran película. Gran película. Te la recomiendo. Película Argentina, donde relata, bueno, un caso, creo que va a haber muchos. De la escuela de policía de la Bonaerense. Claro. Bueno, de 300 personas, quedamos 10. Entre ellos, yo. Muy bien, felicitaciones. Todo, eran 3 años para... No, ¿qué 3 años? 2 años y ya salía siendo de criminalística. O sea, está muy bueno. Fui el primer día, me retaron 2 o 3 veces. Ajá, ¿qué le dijeron? O sea, que se le dio la nariz, ¿no? No, no. Entré a las 5 de la mañana. 5 de la mañana y eran las 2 de la tarde y no me había sentado. Después, fuimos a comer, nos dieron dos facturas de mierda, pero de mierda, con mate cocido, de yerba. Pero es la policía, ¿no? Es una... Claro, ¿dónde pensaba que era lo de mierda? Pero era el señor, por favor. Yo, a ver, fan de Sherlock Holmes, de Dexter, todo. Creí que nos iban a recibir con donas, ¿viste? Pero ficción. Ya lo sé, pero bueno, uno que sabe cómo es adentro acá. Y se desilusionó. Me desilusioné, sí. Yo pensé que nos iban a dar el gorrito del cazador de Sherlock Holmes, una pipa y una lupa, pero no. Nada que ver, nos dieron mate cocido. Y no fue más. Me fui. Me hice el que me sentía mal y me fui. Empecé a respirar mal y decía... Y me fui. ¿Y? ¿Me hiciste el trámite de baja? No, no, no. Me fui, tenía que hacer el trámite de baja después y me fueron a buscar a mi casa por Desert Thor. A la patria. Tradición a la patria. La mejor anécdota es que me fui de ahí y no quería volver a mi casa porque ya dije que me iba a hacer policía. Había tomado la decisión. Me fui a lo de un amigo. Lo llamé previamente y le digo, che, voy a ir a tu casa. No, garrón, boludo, qué sé yo. Bueno, veníte a casa, todo bien, después te vas a tu casa, bla, bla. Mi amigo estaba en el colectivo. ¿Quién estaba en el colectivo? Mi mamá. Corto con mi amigo, me llama mi mamá. ¿A dónde te vas a ir? Claro, ¿qué dijo? Pero escúcheme, ¿quién me está espiando el teléfono? Mauricio, basta, no me espiame más, dijo usted. Pero es muy chico el mundo. Es muy chico el mundo, así que en vez de ir a lo de mi amigo, fui a lo de mi vieja y seguí mi vida normal. ¿Y sus padres contentos? Sí, no querían que sea cana, me parece. Bueno, policía, tampoco subestimemos a la policía, ¿no? No, obviamente no. No todos son iguales, hay gente que... ¿Cuántos patrocinados hay de la puerta? No. Es gente que nos cuida, obviamente. Es gente que nos cuida. De ellos mismos. Bueno, vamos a escuchar un primer tema en esta noche, ¿te parece, Javi? Sí, claro que sí. Ok, vamos con... Se viene muy rockero hoy, ¿eh? Muy rockero porque es el especial de rock de Sin Rótulo. En un ratito nos vas a hablar del Live ID y la Tana Giovanni nos va a traer las mejores películas del rock. Ajá, bueno, muy interesante, bueno. Así que vamos con Rock the Rock. Gracias. Gracias.